La vida cotidiana en el pluré me ocupó hasta tal punto que no me preocupé mucho de mi vida, entre comillas familiar, aparte de las cartas que recibía ocasionalmente de mi madre desde América. Como Jane y yo habíamos llegado a un punto de no comunicación, aunque ella y Margaret vivían en París permanentemente, yo no pensaba en ellas casi nunca. La realidad de mi madre se presentó repentinamente a primeros días de diciembre de 1927 al recibir una carta suya en la que me decía que iba a venir a París en las Navidades. Para mi sorpresa, unos días más tarde apareció Jane en el pluré para conversar sobre la inminente visita de mi madre. En vista a sus derechos legales, era necesario que nos diese permiso para visitarla en París. Jane había venido para considerar si nos daba el permiso para consultar a Gurdjieff sobre ello y, sin duda, para saber cuál era nuestra posición. El razonamiento de Jane sobre que nuestro serio trabajo en el pluré sería interrumpido por la visita de mi madre no solamente me pareció absurdo, sino que hizo que me replantease de nuevo todas mis cuestiones. Yo había aceptado de buena gana el hecho obvio de que todos los que estábamos conectados con Gurdjieff y el pluré eran inusuales, entre comillas. Esta palabra significaba también que tal vez fuesen personas especiales, superiores o mejores de algún modo respecto a lo que no tenían relación con él. No obstante, cuando me vi confrontado con este enunciado respecto al serio trabajo, me vi obligado a intentar evaluarlo otra vez. Yo me había sentido incómodo con mi relación con Jane durante mucho tiempo. Sin duda era inusual que una tutora legal visitase una escuela y que ella y su hijo adoptivo no se hablasen el uno al otro durante casi dos años. Pero a primera vista, esto no me parecía suficiente. Como no tenía argumentos con lo que defenderme de la declaración de que yo era una persona entre comillas imposible, difícil o ambas cosas, había aceptado dicho veredicto de Jane, pero después de haber oído su razonamiento sobre esta visita, comencé a pensar otra vez. Como los argumentos de Jane solamente aumentaron mi obstinación respecto a pasar las navidades en París con Lois, Jane insistió entonces no solamente en que era necesario que ella diese su permiso, sino que también era necesario el de Gurdjieff. Todo esto llevó, lógicamente, a una reunión con Gurdjieff, aunque más tarde me di cuenta de que fue necesario solamente debido a mi insistencia. Nos reunimos solemnemente en la habitación de Gurdjieff, y él escuchó, como un juez de un tribunal, el largo relato de Jane de su relación con mi madre y la nuestra, de la importancia de Gurdjieff y del pluré en nuestras vidas, de lo que quería para nuestro futuro, y así sucesivamente. Gurdjieff escuchó atentamente todo. Pensó sobre ello con una expresión muy seria, y entonces nos preguntó si habíamos oído todo lo que Jane había dicho. Los dos asentimos. Preguntó entonces, y en ese momento me pareció muy hábil de su parte, si nos dábamos cuenta de lo importante que era para Jane que nos quedásemos en el pluré. Una vez más, los dos dijimos que sí. Y Tom añadió que él también pensaba que cualquier ausencia supondría una, entre comillas, interrupción de su trabajo. Gurdjieff me echó una inquisitiva mirada, pero no dijo nada. Yo dije que, aparte del hecho de que no estaría disponible para trabajar en la cocina o en alguna otra tarea, no creía que nadie notase mi ausencia, y que además yo no me daba cuenta de la importancia de aquello que debía estar haciendo en el pluré. Como él no respondió nada, añadí que me había recordado en muchas ocasiones que era necesario honrar a los padres, y yo creí que no honraría de ninguna manera a mi madre si rehusaba verla. En cualquier caso, le debía mucho, aunque solo fuese porque sin ella yo no estaría vivo para estar en ningún otro sitio, ni en el pluré. Después de escuchar todo esto, Gurdjieff dijo que quedaba solamente un problema por solucionar. Pues sería difícil para mi madre si solamente iba uno de los dos. Quería que tomásemos nuestras decisiones honestas e individualmente, pero que sería mejor para todos que llegásemos a la misma decisión, o bien no verla, o ir los dos a visitarla en Navidad. Después de una importante discusión en su presencia, llegamos a un compromiso que él aceptó. Los dos pasaríamos las Navidades en París con Lois, pero yo estaría dos semanas, o sea, todo el tiempo en que ella iba a estar en París, y Tom estaría solamente una semana, la cual incluiría el día de Navidad, pero no el del Año Nuevo. Le gustaban las fiestas en el pluré y no quería perdérselas todas. Yo me apresuré a decir que las fiestas no significaban nada para mí. Lo que era importante para mí era ver a Lois. Para mi alegría, Gurdjieff dio los permisos necesarios. Una semana para Tom, dos para mí. Aunque estuve muy contento de ver a mi madre otra vez, su visita no fue muy afortunada. Yo me daba cuenta de las posturas opuestas de Tom y Mía, e inevitablemente me acordé de la diferente decisión que habíamos tomado unos años antes cuando de lo que se trataba era de visitar a mi padre por Navidad. Mientras Tom estuvo en París, una nube se sirvió sobre los tres. La nube era la determinación de Tom de irse pasada la semana. Pero cuando se marchó al pluré, la nube fue sustituida por otra. La inminente marcha de Lois. Hablamos mucho sobre Jane, sobre Gurdjieff y sobre la adopción. Y quizás por primera vez desde el año en que fuimos adoptados por Jane, todo el asunto asumió importancia de nuevo. Por varias razones, que ya no recuerdo, no era posible que ninguno de los dos volviese a América en aquel momento, pero la conversación sobre ese asunto me hizo reconocer que si fuese posible marcharme de Francia y volver a América, lo haría. Mi relación con Jane, o más exactamente la ausencia de relación, ya que no había hablado con ella desde hacía dos años, exceptuando las discusiones sobre la Navidad, era la razón principal para querer irme. Por lo demás, a pesar de estar frecuentemente desconcertado por Gurdjieff, me sentía bastante bien en el pluré. Aunque en aquel momento el hecho de que se presentasen a la vez la cuestión de por qué estábamos allí, la insistencia sobre Jane, que era nuestro guarda legal, además la imposibilidad de poderme marchar y sobre todo mi propia impotencia, hizo que estuviese resentido con todo y con todos. Lois estaba excluida de este resentimiento por la simple razón de que en aquel tiempo era igualmente incapaz de cambiar la situación. Pese a la tristeza que sentí cuando se marchó Lois y volví al pluré, me sentí aliviado temporalmente de la presión de todas las cuestiones que habían surgido. Nada había cambiado y tuve que aceptar la situación, que resultó no ser tan angustiante, pero sí inquietante. Debido a los futiles intentos de buscar una salida, de todas formas la resistencia que se había manifestado activamente por primera vez esas navidades no desaparecieron. Estuve decidido a hacer todo lo que pudiese para cambiar la situación, aunque tuviese que esperar a, entre comillas, crecer, lo que ya no me parecía estar tan alejado en un futuro imprevisible. Finaliza aquí el capítulo 32. Gracias por escuchar.